Bueno gente, este, esta vez les creo que algo que me paso en el juego, espero que ustedes lo vean y me expliquen que paso, porque esto es el tema de los hacks, o no se si juego un hack o un bug que ya tienen ahí muy medido, o no se que. Perdone ahí por la, por la voz o porque, es que estoy enfermo. Bueno, este, bueno primero vamos a reproducir esto, pueden ver aquí que no hay, pero ni una persona, estaba en dúo con otro, en oro macizo, pueden ver que voy acá, y aquí paz. Ve ahí muero, y eso, eso, otra vez, un poquito más rápido, aquí voy, pauso, voy para abajo. Y aquí está este men, como pueden observar, tiene muy medido esto. Y ahí morí yo. ¿Cómo morí? No sé. Si quieren reportar el men, este es, este, no, este no es, este es el compa mío, este men es. De hecho es un super noob, ahí usando hacks, porque la verdad es que es eso, no puede jugar bien, o sea, es de que es noob, es un patazo, porque pueden ver que lo están siguiendo, y el madre puede ver a través de las paredes, ve. El madre ni, ni siquiera lo había visto, vea, lo está esperando, vea, está esperando aquí al otro que viene a matarlo. Que probablemente aparezca por acá. Es que era bien noob, es que qué cólera que use esos pinches hacks, qué cólera legal. Podemos verlo aquí de larga distancia, vamos a ver si lo podemos poner a medida que se ve a ambos, ambos, no sé, pero para ver, creo que ahí me veo yo, y se ve este, vamos a ver. ¿Vieron que fue rarísimo? Desde, miren ahí venía a hacer el otro, desde acá creo que se puede, apreciar el momento, pero voy a tener que, poner el otro, vamos a ver. El main está ahí, ahí creo que ya me mató, me mató, sí. Vean, 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 vean. Aquí más. Ahí calcula. Dispare y me mató. O sea, no sé si lo pueden apreciar muy bien, pero. O sea, es, jamás, jamás, jamás de los jamáses, diría mi madre. O sea, vean. Juego. Adelantamos un poco. El main viene aquí. Y se para sabiendo lo que hace, vean. Y nada más me mata. Pueden escuchar el sonido de arriba donde yo muero. O sea. ¿Qué onda con este main? Este. Bueno, más que todo es para informarles de este hack que está actualmente ahorita. Por lo que pueden ver. Este noob. Haciendo esos pinches hacks. Que no puede jugar normal. Y es que odio eso. Lo odio. Bueno. En fin, este. Yo no lo reporté. No sé cómo. Este. Espero que. Me ayuden. A reportarlo. Ahí salió el nombre. Y así hacer. O mandarlo a Epic Games. Para ver qué hacen. Porque. Y ese hack está muy, muy, muy feo. O es un bug. O es un hack. Pero no sé. Así que bien, gente. Esto sería. Y nada más fue como para informarles. Pura vida.